El Pleno del Senado aprobó tratar en 30 días el proyecto de ley presentado por el senador Pedro Santa Cruz, que plantea eliminar las fuerzas de tarea conjunta que operan en la zona norte del país, por falta de resultados en el combate contra el EPP, más aún teniendo en cuenta la detención por coima del general Ramón Benítez, ex comandante de la FTC. Vimos esta corrupción generalizada, la cuestión del general Benítez. Yo me acuerdo que me iba al norte y me decían los oficiales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, ha venido senador ni en bondad, oriente a tu invadero. Y hasta ahora es así. Este modelo fracaso. Y nosotros necesitamos debatir esta situación, lo que pasa en el norte. Vamos a traerle al ministro de Defensa, a los responsables de las fuerzas de tarea conjunta, allá discutir de un modelo en donde funcionen realmente las cosas. Imagínense, nosotros estamos gastando 14 millones de dólares anualmente ahí en el norte. Y realmente este modelo, presidente, ha fracasado, ¿verdad? Y la militarización de la seguridad interna ha fracasado en El Salvador y ha fracasado acá, en este país también. El senador Fidel Zavala, víctima de secuestro en su momento, se mostró en contra de la eliminación de la FTC, al igual que la senadora Mirta Gusinski, cuya hija Cecilia Cubas murió en manos de sus secuestradores. Cuando le digo que no tenemos institucionalidad, me refiero a todo el trabajo de inteligencia que se podía generar con cada cambio que teníamos nosotros dentro de la FTC, era volver a comenzar de nuevo y justamente porque no teníamos esas instituciones funcionando. Cuando hablamos después de otra variable, podemos hablar nosotros de recursos técnicos, recursos humanos, recursos económicos. Son muchas las cosas que tenemos que alinear. Y digo que pensemos muy bien que lo que intentemos hacer es que el remedio no sea peor que la enfermedad. Las fuerzas de tarea conjunta, si bien tienen muchas imperfecciones, también tenemos que escucharlas a ellas mismas, mejorar su trabajo. Esta no es la primera vez que el Partido Democrático Progresista plantea la eliminación de las fuerzas de tarea conjunta.